Bueno, y ahora estamos, una vez llegados a la ciudad de Talavera, esperando el taxi, limusín, uh, helicóptero que nos envíen, a velar a la calle Gredos, comemos pacatas, que tenemos de bebé, espere un momentito, ahora vuelvo, Aquarius, eh, tuerto, mirad lo que nos estás oído pasar, cabrón, escucha que, venga, pero no somos los únicos, eh, eh, están mirados a más de uno, eh, el tuerto es un cabrón, bueno, porque cuando lleguemos a Gandía, porque esto va a ser episodio, vamos a contratar, vamos a contratar a un sicario, para el suerto, vamos a dar bien, cabrón, va a haber el suerto, continuarás.